Hola, buenos días para todos y todas y hoy nos habla el amado Arcángel Rafael. Nos dice es necesario entrar en un estado de armonía y verdad. El amado Arcángel Rafael llega entonces a nuestra existencia, precisamente para que con su luz verde cubramos todo nuestro caminar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro día a día, los compañeros de trabajo, nuestra familia, hijos, compañero de vida, ¿sí? Porque es necesario que se manifieste esa verdad y esa armonía para que todos los cambios que se van expresando puedan también materializarse en un nivel coherente. Así que el amado Arcángel Rafael nos da verdad y armonía. Feliz día para todos y todas. ¡Chao!